¡Hola! ¿Qué tal, hermosos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Isis, por si no me conocen, y hoy en un viernes de cosas de señoras les voy a enseñar a hacer este terrario en un haul de suculentas, les enseñé varias suculentas o plantitas que compré y hoy les enseño cómo pueden hacer ustedes este pequeño mundo para tener de decoración y darle un poco de vida a su hogar. Me parece que siempre tener plantitas o elementos vivos es muy bueno para la casa porque le da bastante vida. Aquí se cayeron estas pequeñas hojitas de esta suculenta y lo más seguro es que retoñen, ya que estas con la misma hojita retoñan. De hecho estoy pensando igual cambiarla y dejarla en un solo lugar, esta, para que se expanda. Pero bueno, mientras tanto la dejaré hace unos 15 días porque me gustó mucho el resultado. Los pasos y los materiales son muy sencillos. Únicamente necesitan un recipiente donde ustedes lo quieran hacer, puede ser de cristal, de metal, de lo que ustedes quieran. Y para drenar, para que el agua siempre se vaya y se quede ahí en las piedritas, necesitamos grava o piedritas. Después ya le vamos a poner la tierra y al último más piedritas para decorar. Y obviamente, pues las plantitas suculentas o cactus, lo que a ustedes les gusta. Yo no estoy muy segura si ponerlo en la mesa del comedor o dejarlo aquí en la recabra. Pero bueno, me gustó mucho el resultado. El recipiente es de prichos y las suculentas son de xochimilico. Y miren, así es como quedó. Y bueno, chicas, pues entonces las dejo con el procedimiento. Espero que tengan un feliz y maravilloso viernes. No se olviden que las quiero mucho. Y las que veían mañana el curso nos... Lo que vamos a utilizar es muy fácil de conseguir. Yo este recipiente de cristal lo compré en prichos. Y adentro tiene también pequeñas piedritas. Esa es la primer capa que tiene que tener nuestro terrario. Puedes usar grava de construcción o piedra pequeña. Aquí está un poco revuelto de grava con piedrita. Porque yo seguido hago estos terrarios. Las florecitas o suculentas que elegí son estas. Voy a ponerle estas tres. Ya si veo que le cabe otra. Ya que lo esté diseñando, pues ya se la pondremos. Y entonces, así de fácil ya, como ponerle un poquito de... Un poquito de tierra. Le ponemos aquí un poquito de tierra. Y ahora sí voy a sacar las suculentas. No quiero que me queden tan expuestas. Entonces les voy a poner poca tierra. Y la primera que le voy a poner... Es esta que tiene un poco más de volumen. Sacarla de su contenedor o de donde las plantan. Allá en Xochimilco. O donde estas las compren es muy fácil. Miren, pues esta está humedita porque obviamente pues las he estado regando en lo que... En lo que hacía el terraje. Y esta la vamos a sacar atrás, así. Porque es la más alta. Y las otras dos enfrente. Les digo, sacarlas es muy, muy, muy fácil. Esta me gusta. Aquí al ladito. La tierra no se preocupen, la van acomodando. Es... Muy maleable. Aunque tengan la figurita. Así. Aquí. Le ponemos esta. Y la otra la vamos a poner a un ladito. Miren, aquí está mi hijita. Creo que va a quedar muy apretado. Pero bueno, voy a hacer mientras este y luego pues ya igual lo cambio. No hay ningún problema. Esto lo podemos estar trasplantando. Si es que queremos sobre todo que se... Estoy en el tocador. Si queremos que se expanda o que crezca más. Uy, estoy haciendo un poco de cochinero. A ver. Siento que me queda muy apretada esto. Ya. Ahí está. Y miren. ¿Ven? Sobre todo las piedritas de abajo, la gravita. Es para que se drene el agua. Y aquí en medio yo le quiero poner piedritas. Como está pequeño, le vamos a poner piedritas pequeñas. Le pueden poner arena. Le pueden poner... Ahora sí que como ustedes quieran. Y como se adapta a su decoración. Como verán es muy, muy rápido. No se van a tardar ni 10 minutos. Se van a tardar más en levantar. En hacerlo. Y ya quedó. Ahora, yo les he platicado que a mí no me gusta para nada las flores artificiales. Yo sé que hay a quienes les gustan mucho. Pero, pues yo creo que esta vida, estas suculentas le dan vida a nuestra casa. Al ser seres, pues, no sé si está correcto decir seres vivos. Pero bueno, es vida. Al fin de cuentas es vida. Déjenme limpiar un poco para que puedan ver más o menos como es que quiera. Bueno, pues miren. Ya limpie. Ya nada más sería cuestión de agregarle agüita. Y no tengan miedo. Como les decía, para esto es la grava que va a... Para que ahí se drene. Y como ustedes habrán visto, la tierra, a excepción de la de las suculentas, estaba bastante seca. Entonces, pues, yo le voy a poner bastante. Y miren. Ahí ya se ve cómo se drenó el agua. ¿Ya vieron? Bueno. Entonces, pues, así es como nos queda nuestro terrario. ¿Les gustó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!